Hola, bienvenido a un nuevo video de Just His Dolls, yo soy Yoshi y te agradezco desde ya que estés acá compartiendo el amor por las muñecas conmigo. El día de hoy tenemos un unboxing y una reseña completa de unas chicas bastante especiales que salieron en el 2021 debido al 20 aniversario de Bruns. Ya pues en el anterior video analizamos a la preciosa Felicia que la tenemos por aquí, pero aparte de Felicia salieron dos chicas bastante especiales que nos impactaron a todos completamente porque a Felicia pues ya la estábamos esperando, pero a estas chicas en realidad nos sorprendieron, sobre todo porque son en colaboración con una marca de ropa italiana llamada GC10. Pero bueno, tú te estarás preguntando qué es GC10, pues déjame te cuento. GC10 es una marca de ropa que nació en Italia y su fundador es Giuliano Calza, esta pues surgió en el 2015 y desde que surgió ha marcado muchísima tendencia en Europa y lo que busca esta marca es impactar a una generación y pues sobre todo brindarnos prendas diferentes y prendas originales. Bueno, digo brindarnos, no, porque cualquier persona las puede comprar, pero pues hasta aquí no llegan. Pero bueno, eso fue lo que motivó a Giuliano y a Isaac Clarion de poder hacer esta colaboración tan importante y tan bonita, sobre todo porque yo no sé si ustedes vieron la campaña de expectación, las campañas publicitarias que hicieron, pero bueno, en un ratito les voy a dejar aquí una recopilación de los videos, de fotos y todo, todo, todo y cómo nos vendieron a estas chicas que fue algo bastante lindo y bastante impresionante. Yo me emocioné bastante. Espero de que, pues si ustedes no lo han visto, también se emocionen igual que yo. Y pues bueno, en una entrevista el fundador de la marca GC10, Giuliano Calza, pues nos comentó un poco, ¿verdad?, sobre qué fue lo que lo motivó a hacer esta colaboración y pues él dijo que en realidad él se sentía bastante identificado con la marca Bratz, bueno, más que él, su marca, ¿no? GC10, que por cierto, GC10 es el acrónimo para God Count Destroyed Streetwear, creo que es, no, Tick, Destroyed, Destroyed. ¡Ah! No sé el English, no sé mucho el English, no, no, no. Este, pero sí, que en español quiere decir, Dios no puede destruir la moda de calle, la ropa de calle. Pero bueno, continuemos hablando de esta colaboración, esto fue lo que, pues, impulsó a Giuliano a hacer esta colaboración y es una colaboración bastante completa, una colección que aparte de las dos muñecas, porque únicamente nos dieron a dos chicas, nos dieron a Sasha y a Jasmine. Todos estamos con la expectación que queríamos ver al pack de las chicas, a las cuatro chicas y pensábamos de que poco a poco iban a ir revelando a las chicas, pero en realidad, pues, esto no pasó. Nos mostraron a las dos chicas. En realidad no fue la marca, en realidad no fue ni GC10, ni Bratz quien lo mostró, sino fue un coleccionista de Singapur. ¿Quién? Pues, caminando por Toys R Us, que por cierto, voy a dejarles por aquí el usuario de él, creo que es Jingyang1900 algo. Pero él, pues, caminando por Toys R Us, se encontró a estas chicas y rápidamente subió historias a su Instagram, historias que se viralizaron y, pues, llegaron hasta acá, hasta nosotros, a todos los grupos del mundo de coleccionistas de Bratz. Pero bueno, la colección cuenta con ropa, ropa interior, calcetas, tazas, stickers, un libro increíble que voy a dejarles por aquí, por alguna parte de aquí. El video del libro está preciosísimo. Yo me muero por tenerlo, pero, pues, este libro únicamente lo puedes conseguir en una tienda física de GC10. Bueno, no, no, ya se puede en la virtual, pero tienes que vivir en Europa o en Italia o algo así para que no pueda llegar. Nosotros, pues, estamos del otro lado del chart, pues, está súper difícil que nos llegue. Pero bueno, X, eso ya es otro asunto. Sin más preámbulo, ahora sí, les voy a dejar acá una recopilación de toda la campaña de expectación, todos los videos y fotos que encontré. Así que, vamos a ver. And today, our guest is the genius behind Italian streetwear brand, GCDS, Giuliano Calza. ¿Qué tal? Se enamoraron, ¿verdad? Yo también me emociono. Pero bueno, ahora sí, lo más hermoso, lo que sé que todos ustedes quieren ver, pues, son las muñecas. Y ahora se las voy a mostrar. La primera chica que tenemos aquí es Jasmine. Vean que esta Jasmine está preciosa, la verdad. Yo sí quería grabarles el video, pero me lo dudé un montón porque no las quería abrir. Pero luego, pues, estuve viendo varios unboxings de que, pues, esto es con imán. Entonces, se puede volver a cerrar la caja, no hay ningún problema. Así que, lo vamos a abrir juntas. Esta es Jasmine. Quiero que vean lo hermosa que es. Ahorita solo se las voy a enseñar así, de lejitos, porque, pues, ya vamos a ir al unboxing y vamos a verlo todo más a detalle. Y ahora les voy a enseñar a Sasha. Y por acá tengo a la preciosa Sasha. Esta Sasha, como pudieron ver en la recopilación de videos que les dejé, pues, fue más como la imagen publicitaria de toda esta colección. Hicieron una animación hermosa de Sasha que a mí me encantó. Es algo, o sea, es algo que tiene mucho de Bratz, pero al mismo tiempo tiene mucho de Yeezy. Es algo nuevo, algo diferente. Y me gustó bastante eso. Pero bueno, quiero que vean. Esta es preciosa. Quiero dejarles por aquí unas fotos también de una modelo que se vistió exactamente igual que Sasha. Y, pues, les hicieron una sesión a las dos puntas. La verdad es que está preciosísima. Estas cajas pesan un montón. Pesan tres libras cada caja porque traen una base dura que, pues, ya la vamos a ver igual cuando las abramos. Pero, bueno, antes de que vayamos al unboxing, les voy a dejar los precios por aquí de cuándo costaron más o menos. Yo las compré en Amazon. Todo lo traigo por courier. Tengo un casillero en Miami. Y, pues, así es como traigo las cosas. Y, pues, ahora sí, vamos con la primera chica. Bueno, llegó el momento de abrir a estas preciosas chicas que tenemos por acá. A Jasmine y a Sasha vamos a comenzar en el orden en el que las fui comprando, ¿ok? Así que vamos a comenzar con nuestra preciosa Jasmine y vamos a dejar a Sasha por aquí, por un ladito. Y vamos a comenzar analizando un poquito la caja. Estas cajas tienen mucho arte. Tienen cosas y detallitos que son bastante lindos de ver. Y que vale muchísimo la pena que podamos ver más a detalle. Vamos a comenzar con las letras. Aquí dice Bratz. El nombre del personaje es Jasmine. Fashion for fashion. Y ya sabemos que este, pues, es el eslogan de Bratz. Aquí tenemos el logo de GC10 que está caracterizado con Bratz. Muy lindo, la verdad. Y luego tenemos aquí, pues, que nos dice que las chicas fueron vestidas en Italia por la marca. Vemos por aquí que dice que es un set y se recomienda para personas mayores de 14 años. Pues, claro, es una edición correcta. Si nos vamos un poquito más arriba, vamos a poder ver por acá esta cintita de protección que dice Bratz y GC10. Que en la parte de atrás dice exactamente lo mismo. Entonces, esto básicamente es lo que protege que no se abra la caja. Ya que, pues, la caja se abre muy parecida a las chicas de Star Wars de Barbie. Ahora vamos a subir otro poquito y vamos a comenzar a ver la ilustración de Jasmine. Veamos sus zapatos. Tiene unos zapatos muy lindos. Luego de eso, aquí vemos su bolsa. Su vestido, que su vestido está demasiado hermoso. Sus aretes. Y esta ilustración, esta Jasmine, está divina. De este lado podemos ver un vulcancito. Y si nos vamos al otro lado, vemos este dinosaurio rosa. Que la verdad está bastante, bastante gracioso. Me gusta muchísimo el estilo que le dieron a estas cajas. Y si vemos por la parte de atrás, bueno, cabe recalcar que toda la caja es en holográfico. Así que se refleja bastante bien y más con esta luz. De este lado podemos ver, pues, la parte de acá del dinosaurio. Tenemos acá estas palmeritas muy bonitas, muy art pop. Acá abajo podemos ver Bratz for GCS. Creo que no se mira. Ahí ya se ve. Y arriba de la caja, ¿qué nos dice? The girls with a passion for fashion. Y tiene IMC. Es decir, que es una marca registrada. Vemos por ahí las estrellas. Esta lunita que tiene un efecto demasiado lindo. Y, pues, ahora sí que ya vimos la caja, vamos a proceder a abrirla. Y, pues, ahora sí que ya vimos la caja, vamos a ver. Ok, ahora ya tenemos a la muñeca afuera de la caja. Quiero que la veamos muchísimo más de cerca, sobre todo porque su caja tiene unos detalles bastante, bastante lindos que a mí me emocionaron un montón. Vamos a comenzar con la base. La base es esta de aquí abajo. Es una base completamente dura. Es un plástico sólido, sólido. La verdad es de que, pues, por esto, al parecer, pesaba bastante la caja. Como les comenté, a mí me pesó 3 libras cada muñeca. Estuvo bastante, bastante pesado. Y, pues, como ya saben, los courier cobran por libra. Entonces, sí me salieron un poquito caritas el envío hasta acá. Acá, cuando abramos, vamos a poder ver que tiene por aquí como un pequeño certificado de auténtesis. Aquí podemos ver sus zapatitos que están pegados, aunque ya la vamos a sacar para poderlo ver muchísimo más de cerca. También vemos en esta parte de aquí, vemos a Chloe. Quiero que vean qué preciosa se ve esta ilustración de Chloe. Y sería un sueño poderla tenerla y que la sacaran pues. Y, bueno, luego vamos a la parte de acá. Acá, esta chica que vemos acá, sí, no estoy mal. Entonces, ella es Jasmine y creo que por aquí arribita, uy, y creo que por aquí arribita hay otras chicas. Bueno, aquí podemos ver a Sasha, Sasha con otro vestido. Y por aquí hasta atrás, no sé si se vea muy bien, pero atrás de ella podemos ver a Jade, que se ve como una diosa preciosa. No sé por qué, pero Jade me recuerda, o bueno, más bien, Maddie de Euphoria me recuerda tantísimo a Jade. Pues yo estoy obsesionada con esta serie. Si no la han visto y son mayores de edad, véanla, por favor, porque yo la amo. Bueno, antes de ver a la muñeca, quiero que veamos la base. Esta es la base, aquí viene pues el parante, ¿verdad? Con la abrazadera que se coloca acá para que podamos poner a nuestra muñeca. Uy, esto es súper duro. Así que vamos a presionar, vamos a jalar aquí y vamos a abrir este compartimiento que trae la base. Está súper difícil y nos viene este sobrecito hermoso que está súper lindo. No me lo imaginaba así. Bueno, es de cartón y trae este sticker que la verdad da muchísima lástima abrir. Pero, ah, miren, aquí en la parte de atrás dice G.C.D.S. con Bratz. La verdad está súper lindo. El material también está bastante bonito, como brilla y todo con la luz. Sobre todo pues estas letras doradas. Aquí tenemos a Jasmine afuera de su caja. Así que vamos a acercar a Jasmine para que podamos ver todo su maquillaje y su ropa. Muchísimo más a detalle y muchísimo más deseo. Vamos por aquí, empecemos con su maquillaje. Quiero que veamos este delineado tan hermoso. Tiene por acá un delineado en color verde. No sé si ya lo lograron ver, es como un verde neón bastante lindo. Y tenemos un degradado de colores. Empezamos en blanco, lavanda, rosa, continuamos con lavanda. Y pues en la parte inferior del ojo también tenemos este, pues esta sombrita en color lavanda. Tenemos por acá en sus mejillas este hermoso tono melocotón. Y sobre todo sus labios son en tono nude, bastante hermoso. Y bueno, vamos a ver su cabecita. Quiero que veamos lo lindas que están estas perlitas que ella tiene por acá en su cabecita. Está remarcando, ¿verdad? Su división de el cabello. Su cabello es bastante largo, como podemos ver por acá. Tiene un cabello larguísimo, larguísimo. Y la verdad es que se siente abundante. Eso está súper lindo. Se siente un cabello de buenísima calidad. Y tiene un poquitito de producto. No tiene tanto, pero sí como para mantener un poquito los rizos. Vamos a ver su peinadito que tiene, pues, estos chonguitos agarrados por aquí. Estos mochoncitos agarrados. Y la verdad, pues está bastante simple. No trae como estos peinados súper exagerados que veíamos en los 2000s. Pero la verdad es que está bastante lindo. Vamos a continuar con sus aretes. Podemos ver en sus aretes que tienen las iniciales de la marca. Aquí dice 10 y aquí dice GC. ¿Ok? GC, 10. Al igual que su collar. El collar es del mismo material que los aretes, con la misma textura y en los mismos colores. Que son azul, morado, rosado y azul de nuevo. Aquí podemos ver un poquito el morado. Que se repite igual en sus cojitos. También vamos a ver este vestido bastante lindo que tiene un estampado muy único. Y son las ilustraciones de las chicas. Acá podemos ver a Chloe. Acá podemos ver a Jasmine. A Sasha. Por ejemplo, su cabecita. Por aquí vemos algún vestidito, una cabecita, varios zapatos. Podemos ver de este lado unos zapatitos. Y el vestidito de Jade. Que si nos volteamos ya podemos ver por aquí la carita de Jade. ¿La ven? Está bastante linda. Y pues todo, absolutamente todo su vestido tiene este estampado bastante hermoso. Y no nos quedamos atrás con el detalle de su cinturón. Su cinturón dice Rats. Por aquí está escondida la Z. Y es en color plateado. Siempre pues con la misma tipografía que viene en su collar y en sus aretes. Y pues vamos a ver sus zapatitos. Que en realidad sus zapatitos no le gustaron a muchas personas. Esto fue como lo que la gente decía. La verdad no combina. No tiene nada que ver. Pero están bastante, bastante detallados. Se los voy a quitar para que los podamos ver muchísimo más a detalle. Veamos, por acá son estos huecos. Estos también pues están inspirados en unos zapatos que ya tiene la marca. O sea, como les digo, la mayoría de ropa que tiene Rats pues fue levemente modificada para la marca Rats. Pero en realidad son cosas que ellos ya tienen en su colección. En sus colecciones podemos ver este tiene un estampado de vaquita bastante bonito. Con estas tachuelitas, estos hinchitos. Este taconcito bastante dos milero. La verdad está bastante precioso. Vamos a poner aquí los dos juntos. Y vamos a poner a nuestro jardín acá al fondo para arriba. Y antes que se nos pase sus lentecitos. Quiero que vean. Tienen estas orejas de gatito. Son bastante grandes. Y por este lado pues nos dice GCDS. Se los voy a pegar un poquito para que puedan verlo. Dice GCDS. Y del otro lado pues también dice GCDS. Están bastante lindos. Son de muy buena calidad. Un plástico bastante duro. Y pues también transparenta. Y eso es algo lindo. Porque pueden ver los ojitos en maquillaje tan hermosa que traen estas muñecas. Y continuamos con Sasha. Una de las chicas más deseadas por todos los coleccionistas. Esta es una muñeca de verdad única. Jamás habíamos tenido una Sasha con estas características. Así que bueno. Sin más preámbulo para que este video no se haga tan largo. Más largo de lo que ya es. Vamos a proceder. Arriba. Se los voy a dejar en cámara rápida. Igual para que pues lo pasen rápido. Antes de continuar vamos a ver la caja más a detalle. Porque esta caja es completamente diferente a la de Jasmine. Podemos ver de este lado que dice Brad y esta Sasha como en una tipografía un poco más dulcesca. Yo la veo así como muy de dulce, muy de chicle. Dice por aquí pasión por la moda. Nos dice también que es un set ensamblable que tiene pues que va dirigido para personas con más de 14 años. Por acá también podemos ver el logo de GC10 que está muy caracterizado a lo Bratz. Solo que en color rosado. Y pues acá lo mismo, ¿no? Que nos dice que las chicas fueron vestidas en Italia. Así que vamos a ver la ilustración. Quiero que vean estas botas tan hermosas que tiene Sasha. Por ahí dicen GC10, este abrigo, esta bolsita tan magnífica y listos para ver su cara. Es una diosa completamente. Vean, está lindísima. La verdad es una de las ilustraciones de Bratz que más me ha gustado. La de Jasmine está bastante linda, pero yo siento que mi favorita, mi favorita, pues es esta ilustración de Sasha. La verdad opino que las ilustraciones de Hyden Williams. De la colección que salió en el 2018, estaba bastante bonita. Muy bonita. Eran una de mis favoritas hasta el momento, pero al ver estas, esta completamente se lleva el número uno. Vamos a ir del otro lado de la caja. Podemos ver que pues por aquí nos tiene un arbolito encantado. Por aquí podemos ver su tronco. Y por aquí vemos un gatito de la fortuna. Muy lindo, muy hermoso. Así que vamos a ver la parte de atrás. Vamos a la parte de atrás. Dice GC10 en esta parte. Se puede ver aquí dice GC10. Y pues únicamente podemos ver acá un campo con una tiendita de campaña. Un camino, algo muy de noche. Con la luna. Arribita pues que nos dice The Girls With A Passion For Fashion. Creo que ya no se alcanza a ver en la pantalla. Pues porque la verdad es que está muy bajita mi cámara. Pero bueno, algo que no vimos de la caja pasada es esto que dice por acá. Y lo vamos a ver en esta. Esto sí se repite en las dos. Por acá dice que está diseñado por Kung Park. Por aquí nos dice todos los diseñadores. El proyecto nos dice que es de GC10. Podemos ver aquí la página GCDSwear.com. Y pues aquí todos los derechos reservados y todo esto que es completamente legal de las licencias y todo esto. Y pues ya, ahora sí, siendo el preámbulo, vamos a abrir a esta chica para verla a primera vista. Y mira aquí. Ya vean que está. Y la verdad es que siento que es una de las chicas que vale muchísimo la pena. Y yo me estoy muriendo de ganas ya por sacarla. Así que vamos a ello. Esto de nuevo, repito, lo dejamos en cámara rápido. Y yo me estoy muriendo de ganas. Y ya sacamos a esta preciosa chica. Quiero que vean, pues por aquí tenemos la base. Es exactamente la misma que la de Jasmine. Y ahora sí están listos para ver a la muñeca. Aquí está. Es una chica demasiado, demasiado preciosa. Así que la vamos a ver muchísimo más a la salla. Es hermosa. Cuando les decía que esta salla tiene unos detalles que son completamente únicos, que no habíamos visto en ninguna otra salla. Sobre todo, pues estaba hablando de los Baby Airs, que podemos ver por acá. Y por acá están bastante lindos. Bastante bien pintados. Vean cada uno de los cabellos. Y los colchitos están bastante, bastante lindos. Y sobre todo, pues este cabello que está divino. No habíamos tenido ninguna salla con este cabello. Vean, está hermosa. Está súper abundante. Cada una de las trencitas está bastante, bastante suave. Se siente muy lindo. No están enredadas. Y pues sobre todo este peinado tan hermoso que es esta coleta bastante linda. Vamos a ver ahora su maquillaje. Ella tiene una sombra de ojos muy ahumada. Quiero que vean. Acompañado con un delineado en color dorado. Sus pestañas están lindas. Sus ojos son color café. Con unos labios color rubí. Bastante jugoso. Bastante lindo. Algo que no puede faltar de Brad. Y también podemos ver este blush amarillo que tiene abajo. No sé si haya sido intencional, pero tiene otro. Como color cereza en la parte de abajo, por acá. Sí, me confunde un poquito eso, pero se ve preciosa. Vamos con sus aretitos. Estos aretitos están bastante lindos. Son como una moneda. Y dice Brad. Y si logran ver aquí en esta parte, dice GC10. Lo mismo podemos ver en el otro arete. Ok, vamos ahora con su bolsa. Vean, su bolsa es en color dorado. También la pueden encontrar en tamaño real en la aplicación. O bueno, en su tienda en línea. Está bastante lindo. No sé cuántos dólares esté. Pero si lo encuentro, se los voy a dejar por aquí en el video. Vean, tiene esta cadenita. Y pensé que decía GC10. Pero creo que me puse. Creo que me cae más de GC10. Pero no sé si yo me estoy inventando las cosas. Pero está bastante linda. Está de muy buena calidad. Vean, dice Brad. Chice desde arriba de ambos lados. Completamente cromada. Algo que se me había olvidado decirles de Jasmine. Es que pues estas tienen el cuerpo híbrido de las 2018, ¿verdad? Que tienen pues estas manitas. Estas manitas largas. Y pues articulación completamente en los brazos. Vamos a ver sus zapatos. Sus botas están divinas. Ya se me cayó una por aquí. Así que la vamos a ver más de cerca. Vean en tacón. El tacón es en tono dorado. Son completamente blancas. Por acá está el cipel que dice Brad. Y de este lado pues está grabado la marca. ¿Verdad? GCDS. Arruaditas muy lindas. Son como de una goma. No son plástico duro. Sino que es muy flexible. Y están bastante, bastante lindas. Vamos a quitarle un poco la chaqueta. Para que podamos ver completamente el atuerto. Por acá tenemos el abrigo. El abrigo pues también fue de la colección de invierno. Solo que únicamente en lugar de decir Brad's dice GCDS. Pero quiero que vean. Es un abrigo grandísimo. De una tela de muy buena calidad. Podemos ver por acá estos remaches. Con estos botoncitos hermosos. El cuello está forrado. Quiero que vean absolutamente cada detalle. Cada detalle. Y sobre todo tiene el estampado de Sasha. Acá adentro podemos ver el conejito. Vean. Vean qué preciosa está. Tiene muchísimos, muchísimos detalles. Esto no sé por qué estar así. Pero imagino que alguna funcionalidad debe de tener. Porque está muy bien bordado. Imagino que fue como para darle vuelta. Que dejaron esta postura. Pero la verdad es que está en muy buenísimo calidad. Otra cosa que es súper, súper divina de esta muñeca. Una de mis cosas favoritas. Es este corsé de cristales que tiene. Quiero que vean la parte de atrás. Se abrocha acá con esto. Y vean. Vean los cristales. Tienen mucho movimiento. Sus tirantitos. Dicen G7. Por aquí y por aquí. Y sobre todo las copas de este corsé. Son unas vieiras bastante lindas. Muy acopladas al cuerpo de Sasha. Tiene un enterizo en color negro. Entremallado con una tela de licra. Está bastante, bastante bonita esta combinación. Y bueno. Ahora sí, vamos a ver a las dos chicas. ¡Gracias! 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 Y pues bueno. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Por llegar al final de este video. Te mando un gran besote. Te mando un gran abrazo. Gracias por tu apoyo. Gracias porque poco a poco estamos creciendo en el canal. Y eso me emociona un montón. Sé que este video pues estuvo bastante largo. Porque abrimos a las dos muñecas. Pero espero leerte en los comentarios. Déjame ahí un comentario. Si llegaste hasta aquí. Déjame una carita feliz. Y cuéntame cuál es tu muñeca favorita. Cuál de las dos te gustó. Qué más te gustaría ver en el canal. Y sobre todo no olvides darle like. Y suscribirte. Ah, y activa la campanita. Porque voy a estar subiendo más de las chicas Bratz que vienen este año. Yo no me despido sin antes dejarle unos saludos a los chicos. A las personas que me dejaron comentarios en el video pasado. Le quiero mandar un saludo a Enrique Rojas. A Manuel Sacach. A Uriel Saucedo. Y a Nancy Valenzuela. Les mando un besito a todos ellos. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Y por todo su apoyo. Hasta pronto.